Para llevar a Brie hasta el hechicero y sacrificarlo a los espíritus. Entonces me tiempo de perder. Hay que encontrar a ese hechicero y así salpar a Brie. ¿El hombre feliz es el hechicero? ¿Será alguien de la aldea? Ah, no lo sé. Podría ser un paciente. ¿Qué hay de papaya? Jovencita, eso es imposible. ¿Seguro? Pues bien. Cross. ¿Y podemos fiarnos de ti? No, y venga. No, tío, mi cerebro no. Procesa toda esta mierda paranormal. Gente que muere y desaparece. Y luego vuelve a aparecer en la gana. Brie, hombre feliz, mi ex. ¿Y él a quién asiste? En un momento dado me ha parecido ver a mi exnovia. ¿Qué te pasó con ella? La dejé embarcada. Y le dije que cuidaría de ella, del bebé. Pero luego creí que no ponía los huevos. Así que la maté a la mierda. Le largué. Sí. Ella. Le empezó a suicidarse. Reyes. Y alguien más se perdió a los visiones fáciles. Amor. Amor. Me parecía que era un hombre. Gracias. Esa es la misma. Intimoso. Requi era el típico hermano mayor sobre todo. Y se empezó con el típico hermano mayor sobre todo su novio. Le dije a Ricky que iba a contar con Pa, pero era antes. Dije Pa que iba a pegarle a ella. Pero yo estaba con el padre que no le había visto. Y se refugió la mamita. Es mi hermano. Debería hacer la vista. Naturalmente. Pues claro. Durante la ceremonia. El hombre feliz nos ha revelado que este lugar lo matijo el espíritu de Jesús. Y nuestro hermano es el espíritu que castiga a los que no cumplen sus promesas. Desgarra la carne humana. Ansía sangre fresca y caliente. Pues sí que es malo. Nos castiga por nuestras promesas rotas. Espera. ¿Nuestras promesas rotas? ¿Qué has hecho? Voy a ayudar a la papa que me acudió. El hombre feliz. Y el hombre feliz. ¡No se me acudió! La familia me acudió a los que no cumplen sus promesas. ¿Qué hay de Bri? Tenemos que salvarle a ese amigado que teletransporta a la gente de un sitio a otro. Dios, ojalá pudiéramos. Solo habría que seguirles. El hombre feliz puede llevar a mis hijos. Puedo. Se puede matar. Entonces, ¿a quién rescatamos a Bri? ¿A Bri o a Connie? ¡No se puede matar! A Bri. El mundo de los espíritus lo forman los espíritus. Los recuerdos de Cody que tiene aire y le permiten descender al mundo de los espíritus. Buscaremos a Bri en los recuerdos de Cody que tiene aire. ¡Tiene la boca! Esta línea son los recuerdos de Cody. Él está aquí, estaré aquí. Esta línea son los recuerdos de mí. Hemos de seguir tus recuerdos hasta un tiempo que tú, Bri y Cody hayáis compartido. A partir de ese momento, podemos seguir la línea de los recuerdos de Bri. Ellos nos llevarán al lugar donde ella se encuentra ahora. ¿Hay algún momento así, compartido por los tres? ¿Hay? Sí, no hay. Sí. Sí, pero... Entonces debemos encontrarlo. Andoy, ¿tienes ya el último vídeo? Busca algo concreto que active el recuerdo que ambos compartís. Que vayan al diablo, que vayan al diablo, que vayan al diablo Cruz Cruz ¿Quieres sangre? Toma la mía, toma la mía Cruz ¿Qué ha pasado? Me dijo que para liberar a mi nieto Tenía que hacer Un saquecito de sangre y eso he hecho ¿Quién te lo dijo? El espíritu Cruz, tu nieto murió hace 5 años El pollo no es suficiente Necesita más sangre Ayúdanos, ayúdanos de todo Ayúdate tú Iremos a la intersección, venceremos a nuestros demonios juntos No, no Hay que salir de este lugar ¡Está maldito! ¡Ustedes han decidido jugar en nuestras manos! ¡Ahora! ¡Será bastante útil para plantar la escala a los demonios en el mundo de los espíritus! ¡Que Dios te acompañe! ¡Ahora, que Dios te acompañe! ¡Que Dios! ¡Que Dios! ¡Por qué Dios te acompañe! Vamos ahí, En el ILO Luego se me viaja Juntos Estuvo aquí el apartamento Estamos en tus recuerdos. Tus recuerdos, Ape. ¿Y todo este plástico? No, no. Y lo tengo. Pero el monito no sé que este es un planeta. ¿Cómo me haces esto? ¡Yo te cuidé cuando no lo murió! Ella murió por su culpa. Yo no quería hacerlo, pero no me obligaste. ¡Tú me veniste en eso! ¿Me metiste en qué? ¡Se te ha ido la olla! Aiden. ¿Qué? ¿Qué me pasa? Aiden, recuerda, esto no es un presente. Está en tu memoria. No te pierdas en ella. No. Yo he estado aquí antes. Veo cosas. Oigo cosas. Siento cosas que no había sentido antes. Lo estoy reviviendo y no sé qué es ahí. ¿Qué pasa? No sé. No, no lo entiendo. ¿Por qué? Están en su propia arena. Podríamos interactuar si hubiera una fisura, pero no le sabéis. ¿Y si lo hacemos? Su realidad podría arrastrarnos si nos pertenecemos. ¡Mírate! No puedes ni el aire te respiras. ¡Maldita sea, Cody! ¿Cuántas segundas oportunidades vas a correr? Fuertes de vida. No pongo. ¡Maldita sea, Cody! No pongo. No pongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Los mamés! ¡Suscríbete al canal! Cuando una persona muere, el espíritu debe transferirse a una persona viva. De lo contrario, el muerto regresará para molestar a sus parientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haz lo que yo te diga y todo salga bien. ¿Qué haces? ¡Ya lo haces! 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 Tío, casi te perdemos. ¡Ya lo haces! ¡Ya lo haces! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Maldita sea todo! ¿Y cuántas segundas oportunidades vas a comer? ¿Cuántas de qué? No todos somos perfectos como tú. Un perfecto traje, un perfecto trabajo y una perfecta novia. ¡Ya tú! Ni que PRI fuera perfecto. No te olvides. Ojalá lo quieras. He visto suficiente para saber que no eres de mí. Eres un cabullo. ¡Vey! ¡No! Espera. No lo detengas. Con sus recuerdos nos volveremos al presente. No te hará esta discusión. ¡Ay! 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 Noooo lobergamos! ¡Ay! 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 ¡O combat Elizabeth! ¡Ay! 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 ¡AH! ¡Muy bien! ¡La otra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Usted se pone para mí! ¡Se lo tiene que ir! ¡Se lo tiene que ir! ¡Al menos ya sabemos que puede la doctora Iberini y Pampetí! ¡Y el detenido del espacio! ¡Cuatro! ¡Demía nervioso! ¡Se lo tiene! ¡Muy bien! 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 Yo en el estado de la madre, lo que más caigo aquí, que su alma sea perdida. Si no encontrar que su alma es cuerpo, no es autoconfianza. Por el amor de Dios. ¿Qué? ¿Qué? Eso no es. Y no hay. Es el mismo símbolo. Y yo, ¿qué es el digital? Es un mensaje del Dr. Coyote. Y yo me he estado atrapado en la ciena. En el cielo. Entonces, solo hay que dejar de aquí en esta casa. A ver hasta aquí, esquivar a los enemigos en los caídos. Y dejar al tratamiento de la ciena del Dr. Coyote. Y no se pasa nada. ¿Eso es todo? Pero antes has dicho que si dejamos en paz a los puertos, ellos también a los dos. Allí es de aquí. En el infierno, todo y todos los demoran. Vida del Dr. Coyote. En el infierno, todo y todos los demoran. Y ahora, el cuerpo no puede erudir. Ya que hay que estar con la ciena del Dr. Coyote. Apoyos. El cuerpo no puede erudir. Apoyos. Apoyos. Cuando estábamos juntos, dije que iré contigo hasta el infierno y más allá. Pues aquí estamos, ya... Háganme silla. Todo esto me ha ido a mover las cosas del planeta. Toda mi luz ha estado centrada en el mundo. Pero se ha ido. ¿Quieres recuperar a mi hija? Y si esto me tiene que conseguirlo. No mames. No. Tres. Yo debo quedarme aquí, para enviaros al mundo de los espíritus. No hay otro. No. Estoy perdido. No sé a ver eso. ¡Espera! ¡Espera! No sé, no sé, no sé. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pumper de vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡H trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el director? Oye, ¿qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? Es nuestro podcast. Aire, vete a jugar. ¿Qué es lo que está aquí? Quería que el monstruo se vea con el monstruo. El monstruo. ¿Dónde era vuestro también? ¿Lo había borrado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 El tormento anólogo, sigo roto, siempre afechando desde la oscuridad hasta que, hasta que yo me convertí en él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque sin fracaso, nos juzgueremos aquí el resto de la vida. Yo preferiría una saca de testa. Bueno. Ya va a llegar. No me dije nada de ir al infierno como yo quería tomarme caña a ti. Ya estamos en el infierno. Ahora solo tienes que ir más allá. No tienes que ir más allá. No hay un asesor. No te chicas por encima de hacer nada. No te chicas por encima de nosotros. No te chicas por encima de nosotros. Recuerda yo. No te chicas por encima de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!